Muy buenas noches, bienvenidos a la actualidad local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. Esta mañana se ha aprobado en pleno dejar sobre la mesa el presupuesto municipal de Linares para 2022. El Ayuntamiento pone en marcha el tercer campo de voluntarios Cástulo Joven. El candidato por el Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha visitado esta mañana la sede del partido en Linares. El director deportivo del Linares se ha despedido hoy del club para emprender un nuevo proyecto. Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Linares, PSOE, CILU e Izquierda Unida han conseguido dejar sobre la mesa el debate de presupuestos para su aprobación, prevista para hoy en el Pleno Extraordinario, celebrado en la Estación de Madrid. Una sesión plenaria que comenzaba con la toma de posesión del concejal Joaquín Robles de la candidatura de Linares I en sustitución de Juan Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Todos los grupos políticos, así como el propio alcalde, le daban la bienvenida al concejal. Bienvenido de nuevo a esta corporación, Joaquín, que tú ya conoces, que conoces este Ayuntamiento y que esperemos que en el tiempo en el que vas a estar junto a nosotros, pues puedas aportar tu conocimiento, tu experiencia y el buen hacer que sabemos todos que has desarrollado en el Ayuntamiento en estos años. Por tanto, esperemos que esto sea una actitud proactiva, propositiva, en la que entre todos podamos trabajar con esta ciudad. Tras la toma de posesión del edil de Linares I, se daba paso al segundo punto del orden del día. El dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre la aprobación del proyecto de Presupuesto General Único para 2022. Un punto que, tras ser solicitado por los grupos PSOE, CILU e Izquierda Unida, ha quedado sobre la mesa. Algo que ha llevado al enfrentamiento verbal de los concejales. De hecho, la edil de Linares I, Juana Cruz, manifestaba que lo ocurrido era una vergüenza y una deslealtad, ha dicho, a la ciudad. Asimismo, ha lamentado que el concejal socialista Daniel Campos, que lleva más de un año sin asistir a plenos ni comisiones, haya votado hoy por Skype para dejar sobre la mesa las cuentas municipales. Lo primero que voy a pedir es perdón a toda la gente que nos está viendo, porque esto es una vergüenza. Lo que va a pasar hoy, otra vez, en este pleno, es una vergüenza. Por cierto, la Virgen de Linarejos ha obrado un milagro. Un señor que lleva sin venir por aquí, yo no sé ya porque ya perdió el tiempo que lleva sin venir este señor, el señor Campos, hoy se presenta a través de Skype para votar en contra de algo que llevan pidiendo, yo no sé el tiempo, lo mismo que nosotros, que se voten los presupuestos. Yo no sé qué argumento van a decrimir ahora, si es por falta de comisiones, si es por qué. Pero lo cierto y verdad es que la última comisión que se hizo de Hacienda, la que se convocó, yo me encontré sola. Solamente estaba el equipo de gobierno y yo como oposición. No se pudo celebrar porque pidieron que se quedara encima de la mesa otra vez más, porque había un grupo político que no podía estar presente porque estaban trabajando. Como si fuese la última vez o la única vez que no se han presentado algunos grupos políticos a comisiones de este ayuntamiento. Es que me parece de verdad una auténtica vergüenza y una deslealtad con este pueblo, que llevamos sin presupuesto dos años. Linares primero no puede votar que se quede sobre la mesa, porque hemos traído mociones, hemos traído propuestas para que se celebre esto, porque ya no podemos seguir una vez más sin presupuesto. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Nos siguen gobernando desde Jaén. Es la orden que hay desde Jaén para que no se celebren presupuestos. Es que no pueden salir porque lo que quieren es que le vayan mal a esta ciudad, porque estamos en campaña, porque hoy a las una viene aquí el señor Espadas, porque estamos en campaña. Y si sale la cosa muy mal en Linares, a ellos les viene muy bien para pedir el voto dentro de unos meses y decir nosotros lo vamos a arreglar. Pero ¿qué cuento es este? ¿A qué estamos jugando? Desde el Partido Popular tampoco han entendido la actuación de los tres partidos de la oposición por considerar que están jugando con el futuro de la ciudad. Esto no hay quien lo entienda. Un año pidiendo presupuesto y ahora nos dejamos sobre la mesa de nuevo. Háganse un ver, por favor. Están jugando con el futuro de esta ciudad. Sean responsables, ya son mayores, tanto en edad como políticamente. Todo poderoso partido socialista de esta ciudad, ¿dónde tienen las neuronas? Por favor, retomemos esta situación, planteemos las enmiendas que todos consideremos necesarias y aprobemos unos presupuestos que esta ciudad está pidiendo a gritos. Serán los presupuestos, no nos podremos avanzar. Estamos descancados. Déjanos todos de hacer política para hacer social. Vamos a dejar, vamos a hacer pequeños puestos. Dejar de hacer política para de verdad hacer salvadadía. El concejal socialista, Javier Perales, respondía a las críticas insistiendo en que la ciudad está necesitada de presupuestos desde hace más de dos años. Linares necesita unos presupuestos. Desde hace dos años y medio. No desde hoy. Desde hace dos años y medio. Y ustedes han tenido la posibilidad, incluso la mayoría, para traerlo. Y no lo han traído. Han traído unos presupuestos que sustancialmente no cambian en nada. Y nosotros se lo hemos enmendado. Lo único que pedimos es que se vean y se conozcan y se debatan las enmiendas de todos los partidos políticos. Había una interveniente que acaba de decir que tiene enmiendas. Yo no las conozco. No sé si usted, señora Isar, las conoce. Yo creo que tampoco. Ayer nos llegó un informe de un partido político. Ayer, 20 horas antes del Pleno, un informe sobre su enmienda. Nosotros pedimos democracia. Que se lleve a una comisión desde el 4 de febrero, que pusieron ustedes un proyecto de presupuestos con un simple boceto, sin informe y sin nada. Han tenido tiempo de hacer todas las comisiones del mundo. Ustedes quieren debate, no se lo vamos a dar. De verdad, en esta ocasión no se lo vamos a dar. Le vamos a dar trabajo. Que nos lleven ustedes a una comisión, donde veamos, debatamos la enmienda y la traigamos, y no demos un espectáculo, que es lo que se está buscando en este Pleno. Solo se pide eso. Lo que se está buscando, se habla de vergüenza, se mete con concejales que asisten a los plenos. Por Dios, que eso sí es vergonzoso. Eso sí es vergonzoso. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. A usted, señora Cruz, se le tendría que caer la cara de vergüenza. De meterse con la asistencia a un pleno de un concejal. Pero es lo que buscaban. Vuelvo a repetir, no se lo vamos a dar. Le invito a que hoy martes, el jueves, podemos tener una comisión. Necesitan solo 48 horas para convocar una comisión de Hacienda. El jueves le invito a que convoque comisión y volvamos a traer los presupuestos. Esto no se acaba aquí. Nosotros en una semana somos capaces de debatir nuestra enmienda, de llevarla, de aprobarla, de retirarla, de consensuarla, de buscar la viabilidad. Algo que no nos han dado oportunidad. Por Ciudadanos, Antonio Barrios también intervenía para acusar a los grupos PSOE, CILU e Izquierda Unida de paralizar la ciudad. El día 31, el señor Hernández, acompañado en una rueda de prensa, acompañado de la señora Ferri, la cara de la renovación en estas elecciones, la nueva renovación, dijo textualmente, y que me corrija si me equivoco, dijo textualmente que retaba, desafiaba al alcalde para que presentase inmediatamente los presupuestos. Eso es lo que hemos hecho. Aquí están presentados. Y ahora lo que quiere usted, encima de la mesa, debajo del cajón, ¿dónde lo quieren? Esto, por favor, es que otra comisión... ¿A qué vamos a otra comisión? ¿A qué? Si me lo explican, voy. Si no, ni voy. Es que ni voy. Vamos, es que a las comisiones se va a trabajar. Se va a trabajar. A trabajar en las comisiones. Y no hacer el paripé aquí. Por favor, señora Cerezuela, esto no es un debate a dos. Por favor, vamos a mantener las intervenciones de cada uno. Luego le doy la palabra. Por eso, y yo voy a determinar, que no quieren presupuestos para Linares. Díganlo claro, no queremos presupuestos para Linares. No queremos que los 40 puestos de trabajo presupuestados se creen. No queremos. Queremos que no haya presupuestos para mantener la esencia y para mantener la excusa de esa moción de cesura que hoy está pendiente. Díganlo así de claro, por favor, así de claro. Aunque no tenía pensado intervenir, según apuntaba la portavoz de Izquierda Unida, finalmente, Seila Carmona tomaba la palabra para explicar el motivo por el que no asistieron a la última comisión de Hacienda. Bueno, como bien ha dicho ya el señor Perales, dos años y medio sin presupuesto. Dos comisiones convocadas por la oposición para ver las enmiendas. ¿Vale? Dice el señor Barrios, bueno, convocan una comisión y no van. Ese mismo día se desconvocaron dos comisiones. Porque una persona, una concejala, tuvo una situación muy dramática y tuvieron que desconvocarse dos comisiones. ¿Pasó algo? ¿La oposición salió diciendo que es una vergüenza que se desconvoquen dos comisiones? No, no, no estoy hablando yo. Yo a usted le respeto y usted se calla mientras yo hablo. No, 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 déjenme que hable. No, no, no me corten, no me corten, no me corten. Eso es, vale. Ese día, tanto mi compañera como yo no podíamos asistir. Otro partido político tampoco podía asistir. Que no fue por voluntad de no ir. Fue porque yo estaba trabajando, no podía asistir y mi compañera estaba con su abuela en un hospital. Un poquito de respeto, de verdad. Que aquí entendemos perfectamente cuando se desconvoca una comisión porque una persona tiene un problema, que lo entendemos, que esa misma mañana pasó y que no pasó nada, que nadie salió ni se enfadó ni nada. Porque entendimos que era una situación muy grave y ya está. En mitad del debate los concejales socialistas abandonaban el salón de plenos esgrimiendo que se estaba utilizando la enfermedad del edil socialista Daniel Campos para atacar la decisión de dejar sobre la mesa el debate de presupuestos. Tras lo que tomaba la palabra el alcalde para hacer una cronología sobre lo ocurrido hasta hoy con este asunto. El 27 de enero se presentaron los presupuestos públicamente. El 4 de febrero, primera comisión en la que se les presenta a todos los miembros de esa comisión, a todos los grupos de la oposición, esos presupuestos donde no se hace ninguna intervención. O sea que parece lógica porque tienen que tener tiempo para estudiarlos y para enmendarlos. Miren si tuvieron tiempo hasta el 29 de abril. Yo creo que han pasado suficientes días sin una sola aportación. Y yo creo que aquí voy a estar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Mendoza. Si es que lo único que les ha preocupado desde ese 4 de febrero es la moción de censura. No hay nada más. Solo se han dedicado a eso, a la moción de censura. Ahora, perfecto, pero han dejado de hacer esfuerzos en cualquier otro acto, evento, trabajo. Es decir, que los que nos dicen que nos pongamos a trabajar, yo les diría a ellos, pónganse a trabajar ustedes. De verdad, que están resultando en estos últimos meses muy vagos. Antes trabajaban más, presentaban más mociones, aportaban más, pero llevan cuatro meses muy, muy vagos. Aportando muy, muy, muy poco. Así las cosas, los presupuestos tendrán que esperar a una nueva convocatoria de pleno para su debate. Casi con toda seguridad después de la celebración de la comisión, convocada para el próximo 23 de junio. Inmediatamente después de la finalización de esa sesión extraordinaria, el alcalde convocaba de urgencia a los medios de comunicación para valorar, acompañado por su equipo de gobierno, lo ocurrido en el pleno, algo que ha calificado como esperpento. Después, ha dicho, de una estrategia orquestada por los grupos de la oposición que han votado dejar los presupuestos municipales sobre la mesa. El alcalde asegura que ni PSOE, ni CILU, ni Izquierda Unida quieren presupuestos para Linares y que lo único que buscan es, ha dicho, esperar a que prospere la moción de censura. Y esos presupuestos que estaban perfectamente presentados, informados, con sus enmiendas correspondientes, alguien ha decidido que no se iba a debatir sobre esos presupuestos. Lo cual a nosotros, como equipo de gobierno, nos parece un auténtico disparate. Lo que ha sucedido hoy ha sido un esperpento. Y lo que ha sucedido es una estrategia perfectamente planificada, que pone a cada uno en su sitio. Había una parte de ese pleno que tiene clarísimo que no quiere presupuestos, que va a poner todas las trabas del mundo para que no haya presupuestos. No quiere acuerdos, no quiere absolutamente nada. Lo que quieren es que la moción de censura prospere. Y llevan cuatro meses sin aportar nada a este ayuntamiento y a esta ciudad. Y creo que ya es el momento de desenmascararlos a todos. Asimismo, ha manifestado que los concejales que se ofenden porque se hable de la baja del concejal socialista Daniel Campos y de su intervención en el Pleno, son, ha insistido, los que le están utilizando para sus fines políticos. Caro Accino apuntaba que hoy se ha asistido al último capítulo de presupuestos y que, tras lo ocurrido en la sesión plenaria, se han caído todos los motivos que PSOE, CILU e Izquierda Unida expusieron en su día para la presentación de la moción de censura. Tienen las enmiendas informadas desde el 19 de mayo. Y las que son desfavorables podían haber dicho, bueno, pues vamos a corregirlas, la nada más absoluta. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que iban a hacer, no necesitaban trabajar, sabían perfectamente lo que iban a hacer. Que era esto, ir a un pleno a decir que se quede sobre la mesa. Pues bien, sobre la mesa están los presupuestos. Que den explicaciones ellos a los ciudadanos de por qué llevan un año pidiendo esto y ahora los dejan encima de la mesa. Que den ellos las explicaciones, porque hoy hemos asistido al último capítulo de estos presupuestos. Les puedo asegurar que hoy hemos asistido al último capítulo, porque ellos no quieren que haya presupuestos. No lo han querido nunca, porque si tenemos presupuestos, y ellos lo saben, se acaban de caer todos los motivos de su moción de censura. Se cayeron los del pago a las asociaciones, se cayeron los del diálogo, porque hemos estado convocando absolutamente todos los órganos de diálogo, y se cae el de no hay presupuestos, porque los presupuestos ya han sido hoy llevados a pleno. El regidor ha explicado que la no aprobación de los presupuestos afecta a muchos proyectos paralinares, y también a las convocatorias de plazas, como las de bomberos, a los planes de formación, a las ayudas a autónomos, así como a las subvenciones que vienen recibiendo asociaciones y colectivos de la ciudad. Miren, si ellos creen que lo que están haciendo es dinamitar la acción de gobierno, están equivocados. Lo que están haciendo es intentar parar esta ciudad. Y no la van a parar. Nosotros vamos a seguir trabajando. En estos nueve, diez meses que quedan, vamos a seguir trabajando. Ellos que sigan con su empeño en su moción de censura. Ellos que sigan sin aportar absolutamente nada. Ellos que sigan cobrando sin trabajar. Que eso es lo que han hecho durante estos meses. Cobrar sin trabajar. Caro Accino ha tachado de gente sin escrúpulos a quienes, según ha manifestado, están dilatando en el tiempo la aprobación de las cuentas municipales. Están aumentando los niveles de desempleo. Zasca. Que vean las cifras de desempleo de este mes de mayo. Que vuelven a desmentir sus afirmaciones. De verdad, para mí hoy ha sido un día triste. Triste porque he comprobado que hay gente que no tiene escrúpulos para conseguir su objetivo. Y hoy lo han demostrado. Han demostrado que les da igual a quién tengan que pisar, a quién tengan que sacrificar, con tal de conseguir paralizar esta ciudad. Y hoy han conseguido que no debatamos sobre lo único que había que hablar. Que era sobre los presupuestos de la ciudad. El candidato por el Partido Socialista a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha hecho hoy una parada en la sede del partido en Linares. Donde ha escuchado las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Espadas ha manifestado en Linares que representa dos retos. El primero de ellos, el empleo. Y el segundo, la reindustrialización. Para mí, personalmente, y desde luego para mi gobierno. Y no es otro que el del empleo, en primer lugar. El empleo que tenemos que conseguir generar en este municipio en cantidad y calidad suficiente como para sacarlo de la situación y de las estadísticas en las que desgraciadamente está. Y, en segundo lugar, la reindustrialización, la apuesta industrial por un municipio que siempre alcanzó sus cotas más importantes de generación de riqueza y de empleo ligado a la industria. En ambos casos, se necesita justamente que el Gobierno andaluz sea lo contrario de lo que ha sido este, el del señor Moreno Bonilla. El del señor Moreno Bonilla ha sido un gobierno sencillamente indolente, un gobierno mentiroso con Jaén y con Linares porque, bueno, pues no se puede venir aquí a decir lo que luego no se hace. No se puede venir aquí a plantear planes de impulso a la industria, querer animar e ilusionar a la gente para luego frustrarla de manera rotunda, sencillamente incumpliéndolo todo porque no ha hecho absolutamente nada ni por la provincia de Jaén ni desde luego por Linares en especial. Y Linares no necesitaba simplemente una mano, necesitaba una apuesta de gobierno comprometida con capacidad de atracción, de inversión privada y luego de apuesta desde lo público y desde el propio Gobierno andaluz. Así las cosas ha dicho que se necesita un gobierno andaluz que sea lo contrario de lo que ha sido este, puesto que el gobierno de Moreno Bonilla ha sido, según Espadas, indolente y mentiroso con Jaén y con Linares. Además, el candidato socialista a la presidencia de la Junta ha insistido en que sigue esperando a que Moreno Bonilla aclare dónde están los 1.700 millones de euros que dijo había invertido en la provincia de Jaén. Tampoco hay manera de entender, según Espadas, por qué no apuesta por proyectos que estaban identificados y planificados por el anterior gobierno y que sólo tenían que recoger el testigo a dicho y empujar. Como por ejemplo el Puerto Seco que junto al ramal central del corredor mediterráneo convertía a Linares, Andújar y Bailén en un gran nodo logístico que permite el avance de un sector industrial pujante. ¿Dónde están los 1.700 millones de euros que dijo un día que había invertido en la provincia de Jaén? No hay manera de saberlo porque sencillamente no los ha invertido, por tanto, no es capaz de explicar a qué o dónde han ido a parar. En segundo lugar, no hay manera de entender por qué el señor Monero Bonilla no apuesta definitivamente por proyectos que quedaban perfectamente identificados y preparados por el último gobierno socialista y que simplemente tenía que coger el testigo y empujarlos. Me refiero al Puerto Seco de Linares evidentemente una apuesta industrial, una apuesta que junto con la apuesta en valor del ramal central hubiese significado de alguna manera convertir al eje de la nacional cuarta y por tanto Linares, Bailén, Andújar, todo lo que digamos ese ámbito en ese gran centro logístico, en ese gran punto o nodo logístico que permitiera el avance, el desarrollo de un sector industrial pujante y no entendemos por qué el señor Moreno Bonilla como da tan poco de sí y su gobierno aún menos pues simplemente se puede dedicar al puerto de Antequera, al puerto seco de Antequera, de hecho cuando le hemos dicho oiga hay que hacer lo que dejó preparado el gobierno socialista para el puerto de Antequera que ha sido capaz de encontrar un operador potente para su gestión pues oiga hay que hacer el mismo proceso con este otro puerto seco. De igual modo ha criticado que la Junta no haya ejecutado los planes de empleo del gobierno de España y ha reprochado a Moreno Bonilla que la comunidad autónoma también debería haber impulsado igualmente un plan extraordinario de empleo en los territorios con una situación más complicada. Quiero hacerlo además claramente identificando que los planes extraordinarios de empleo cuyos fondos se están transfiriendo desde el gobierno de España a la Junta de Andalucía el pasado año y este de nuevo y que no se han ejecutado por parte del gobierno andaluz tienen que tener sin duda lo mismo que España plantea un plan extraordinario de empleo de 50 millones de euros a esta comunidad autónoma pues es evidente que esta comunidad autónoma debe establecer igualmente un plan extraordinario de empleo allá donde las cifras son lógicamente más relevantes y lo justifican por tanto obviamente este municipio debe tener pero es que ya va tarde del señor Moreno Bonilla un plan específico y además hecho en coordinación o no puede ser de otra manera con la Diputación de Jaén y con el propio Ayuntamiento Asimismo Espadas ha asegurado que el momento es bueno para recuperar la potencia industrial que tuvo Linares y hacerlo en sectores como la digitalización la logística o el apoyo al sector de la defensa por tanto es evidente que hay que aprovechar ese interés de la inversión privada y hay que concentrar más músculo en ese proyecto por último centros tecnológicos nos hemos visitado suelo industrial centros tecnológicos es decir cuál es la apuesta de transferencia de conocimiento desde esos centros o el centro tecnológico que hay aquí en Linares con la Cámara de Comercio ¿no? Universidad de Jaén centro tecnológico y empresas pymes fundamentalmente esa es una pieza clave de desarrollo para el sector industrial de la que no se puede prescindir porque de ahí es de donde surgen luego probablemente las mejores apuestas ¿no? en el ámbito de la industria ¿no? por tanto las ideas están claras hace falta un ayuntamiento que tire para adelante y que lidere esto hace falta un gobierno andaluz que crea y que tenga un equipo dedicado a la política industrial y luego hay que saber hacer las cosas con el sector industrial y buscar aliados e inversores importantes ¿no? un gobierno dispuesto a gobernar un gobierno dispuesto a comprometerse de verdad y con proyectos en la cabeza para esta tierra eso es lo que venimos a analizar con los compañeros de Jaén y espero que muy pronto podamos analizar esto mismo con un ayuntamiento el de Linares y con un gobierno municipal que verdaderamente gobierne esta ciudad de Linares y no la tenga en esta situación de bloqueo y de indefinición permanente en la que no es ni siquiera capaz de sacar unos presupuestos espadas ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Jaén Francisco Reyes la candidata número uno por Jaén Ángeles Ferriz y el secretario general del PSOE de Linares Javier Perales entre otros ha habido una reunión con trabajadoras del sector de la dependencia y posteriormente han realizado una visita al centro de competencias digitales de Renfe Lidia Luna Alonso Funes y Lucía Heredia han sido los ganadores del concurso dibujando nuestra historia organizado por el Ayuntamiento de Linares en el marco de las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo El concejal de Turismo y Comercio Enrique Mendoza ha hecho entrega de los premios del concurso escolar dibujando nuestra historia de las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo a los ganadores de las distintas categorías Así Lidia Luna del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqueses de Linares se lo ha llevado en la categoría de Primero y Segundo de Primaria Alonso Funes del Colegio de Europa en la de Tercero y Cuarto Curso y Lucía Heredia del CEIP Virgen de Linarejos ha sido la ganadora en la categoría de Quinto y Sexto de Primaria Pues es de una mujer íbera porque a mí me llamaron mucho la atención por sus trajes y por sus accesorios y todas esas cosas y pues me llamó la atención y dije yo voy a dibujar una mujer íbera Me ha encantado la fiesta de todo porque me he sentido muy bien al saber que mi dibujo que había sido un ganador He dibujado a unos romanos luchando en un campo de batalla ¿Y qué has pintado? A Níbal Inés ¿Y te ha gustado? Sí ¿Estás contenta? Sí Mendoza ha felicitado a los premiados así como a todos los participantes y también a los centros educativos por su colaboración en esta iniciativa que se ha celebrado por primera vez con el objetivo de que los niños de la ciudad aprendan dibujando sobre la historia de Cástulo Bueno pues muy contentos sobre todo por la participación han participado casi todos los colegios creo que son 16 los colegios que han participado en niños entre 5 y 11 años y sobre todo que hay que resaltar que ha habido más de mil dibujos los que podemos ver aquí hoy que han participado en esta iniciativa entonces muy contentos porque los niños se impregnan de fiestas iberoromanas y al final y al cabo son la cantera está bien que desde pequeños sepan de qué van las fiestas lo que son las fiestas iberoromanas en Linares y solo con ver la participación pues podemos estar muy satisfechos El área de juventud del consistorio linarense pone en marcha el tercer campo de voluntarios Cástulo Joven la actividad dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años se desarrollará del 8 al 19 de agosto Por tercer año consecutivo el ayuntamiento de la ciudad pone en marcha este campo de voluntariado en el que una veintena de jóvenes de entre 18 y 35 años podrán contribuir a descubrir todo lo que sigue oculto en el yacimiento arqueológico de Cástulo Para participar es necesario enviar un correo electrónico a la dirección juventud arroba aitolinares.es o llamar al número de teléfono 600 517 430 La edil del área de juventud ha explicado que los participantes estarán divididos en equipos de trabajo de diversos ámbitos e irán rotando con el objetivo de que conozcan todas las tareas propias de la excavación arqueológica Hoy estamos como he dicho para presentar el tercer campo de voluntariado Cástulo Joven que trataría sobre la limpieza y documentación de construcciones emergentes en el área 7 ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De qué va? Traduzco un poco pues se trata de justo a la entrada de Cástulo en la zona de los aparcamientos ya emirgen unas piedras que más adelante bueno pues se verán de qué se trata que se supone que es el muro de la ciudad y sería pues la limpieza y documentación de esta zona de esa área pues en esta área con nuestros jóvenes voluntarios se establecerán equipos de trabajo de diversos ámbitos que irán rotando con el objetivo principal de tareas propias de esta excavación las plazas se abrirán desde hoy que serán 20 plazas para 20 participantes los requisitos obtener entre 18 y 35 años se valorará sobre todo pues los estudios y conocimientos relacionados con la arqueología historia la topografía y bien las actividades que van a realizar pues las propias de excavación cribado reconocimiento y recogida y embolsado del material documentación del material excavado ¿qué más podemos contaros? pues que la fecha la fecha comienza el día para nuestros voluntarios el 8 del 8 al 19 de agosto como todos los años pues recogida pondremos a su disposición a disposición de esta voluntaria un autobús para llevarlos a Cástulo y traerlos de vuelta que será a las 7 y media de la mañana la recogida inician las tareas a las 8 de la mañana habrá un descanso de 20 minutos a las 10 de la mañana donde se les proporcionará un pequeño refrigerio un desayuno y tendrán un bono para estas dos semanas para la Garza después de de las excavaciones y está un poquito bueno pues la actividad acaba a las 12 de la mañana pero ya a esa hora ya va apretando calor pero bueno pues luego por las tardes cuando quieran ellos podrán disponer de un bono para la piscina de la Garza una de las principales novedades de esta tercera edición es la colaboración del área de infraestructuras del Ayuntamiento de Linares el concejal José Luis Roldán ha subrayado la oportunidad de trabajar de forma conjunta en Cástulo es un honor para el área de infraestructuras colaborar en este en este trabajo vamos a colaborar con operarios por lo menos colaboraremos con con cuatro operarios y luego vamos a proceder al montaje de toldos suministro de agua vamos a dotar de todo el material necesario para poder empezar a a trabajar en esos alrededor de 50 metros cuadrados puede ser que sea más o menos alrededor de 50 metros cuadrados y estaremos por supuesto a disposición de lo que nos diga Yolanda seguiremos trabajando para seguir poniendo en valor el yacimiento de Cástulo ya les digo que vamos a colaborar con operarios y vamos a colaborar con todo el material necesario un camión grúa etcétera etcétera y así que poco más por mi parte la directora de esta actividad Yolanda Jiménez ha adelantado que el campo de trabajo se centrará en la zona de aparcamientos que sería el área de necrópolis de Cástulo donde ya se intuyen unas construcciones que van a ser las que investiguen los voluntarios de esta actividad novedades que vamos a tener este año como ya ha adelantado Maite pues bueno el campo de trabajo nos vamos a centrar justamente en la zona de aparcamiento entonces veo que aquí habéis estado vosotros ahí en Cástulo entonces no sé si habéis dado cuenta que en la zona de aparcamiento hay unas construcciones unos sillares que se ven y están muy rodados con el tema de los vehículos entonces nos vamos a detener ahí ¿por qué en esa área? pues sabéis vosotros que estamos en el área de la necrópolis estamos en lo que es al exterior de la muralla entonces ahí estamos en una zona de necrópolis sabemos por otras por otras actuaciones que hemos tenido en el que hemos tenido enterramientos justamente en lo que es en el centro de investigación en el centro de interpretación salió una tumba y un poquito unos metros más atrás salieron dos tumbas una de siglo IV antes de Cristo y otra en torno de siglo V después de Cristo ¿no? entonces estamos en un entorno de necrópolis fijo entonces vamos a ver qué son esas estructuras de esas construcciones esas construcciones sabemos también por unos estudios que tenemos de georradas ¿no? y entonces tenemos por eso sabemos lo de los 50 metros porque nos vamos a adaptar también al urbanismo que se está haciendo ya en Cástulo con la zona de aparcamiento y la zona que se queda libre Jiménez ha hecho hincapié en el entusiasmo de los participantes de las ediciones anteriores contribuyendo a conocer parte de la historia de Cástulo y la labor del Ayuntamiento de Linares a la hora de poner en funcionamiento esta tercera campaña de excavaciones en el yacimiento la arqueóloga ha subrayado el hecho de que los visitantes de Cástulo podrán ver desde un primer momento estas nuevas excavaciones al encontrarse a pie del centro de interpretación otra de las novedades que presenta este campo de trabajo es el hecho de que los participantes también podrán realizar labores de fotogrametría el tercer campus de voluntarios Cástulo Joven se desarrollará del 8 al 19 de agosto y los participantes tendrán un servicio de desplazamiento para llegar hasta el yacimiento durante el transcurso de la actividad Miguel Linares se ha despedido del Linares tras cuatro temporadas como director deportivo en el Club Azulillo aunque no ha querido ser el que lo anuncie todo apunta a que su destino ahora será en Lucán Murcia Arropado por el presidente Jesús Medina así como por el entrenador Alberto González varios jugadores y un representante de MLC empresa patrocinadora del equipo el director deportivo del Linares ha dicho adiós al club esta mañana en rueda de prensa cerrando así su etapa en el equipo Azulillo tras su participación en el playoff de ascenso a la liga Smart Bank han sido cuatro temporadas llenas de muchísimos momentos sobre todo alegría han sido cuatro temporadas en las que he aprendido muchísimo he crecido muchísimo pero que lo que lo más importante para mí y al final con el paso de los años y aún siendo joven creo que ya he aprendido que las personas son lo más importante que que te da el fútbol imagino que como en todos los aspectos de la vida pero pero estar rodeado aquí de todas estas personas que tengo delante de todas las personas que no han podido venir hoy me enorgullece me hace me hace sentirme orgulloso del día a día que hemos que hemos vivido solo puedo dar las gracias de verdad sé que muchas veces se dicen frases hechas o tópicos pero lo digo con el corazón las palabras que voy a decir están escritas con el corazón y ya digo que es difícil solo puedo dar las gracias estoy seguro que el que más ha ganado aquí soy yo sin ninguna duda he ganado he ganado muchísimo es una etapa para mí en mi vida que me ha marcado a nivel profesional y a nivel y a nivel personal no puedo agradeceros a todos absolutamente a todos los que los que han intervenido en uno de los días que he tenido durante más de cuatro temporadas pues bueno pues los momentos los momentos vividos muy emocionado y con lágrimas en los ojos Miguel Linares ha dicho que se va orgulloso de un club en el que ha crecido mucho y en el que deja grandes amigos a todos los jugadores que han pasado por aquí cuando en esta etapa en estas más de cuatro temporadas en especial a aquellos que han estado con nosotros muchos años y tienen un cariño especial los que los que llevan con nosotros desde desde tercera división los capitanes precisamente como Rodri José Mara Fran Canicer y Ferra Lara que hoy en día están aquí y han sufrido el proceso hasta llegar arriba a todos los cuerpos técnicos que que han pasado en especial a Alberto gracias a Alberto por por hacer tan llevadero el día a día por ser un profesional de la magnitud que lo eres mis compañeros de trabajo al equipo de comunicación a Tania a Juan Alberto a Ginés gracias por por hacerlo también en el día a día por hacer equipo a mi compañero Fran Romero ya gracias por por tu bondad a mis compañeros de junta directiva a Joaquín Jurado a Perfecto Culebra a David Alcalde a Antonio Jimeno a Jai Vallejo a José Morales y a Toni pero sobre todo a a mi presidente y mi amigo Jesús Medina gracias muchas gracias por creer en mi primer día cuando llegue aquí por confiar en mi por enseñarme tanto porque es incalculable por tu día a día por tus consejos sobre todo por el cariño En su despedida Linares también ha tenido palabras para la afición Una afición pasional y sentimental llegué en un momento delicado del club tuvimos momentos muy convulsos y muy complicados y hemos sabido darle la vuelta pero me han enseñado cómo rugen Linarejos y cómo Linarejos gana partidos de verdad con nuestros más y nuestros menos porque al final forma parte de la vida del fútbol muchas gracias a la afición por respetar mi trabajo y por apoyarnos en los momentos que era necesario Por su parte el presidente del club Jesús Medina ha recordado que Miguel Linares ha sido una pieza clave para el desarrollo deportivo del club pero también ha pedido tranquilidad y ha anunciado que ahora comienza el proceso de selección para la contratación de un nuevo director deportivo A todos a medio de afición transmitir tranquilidad Miguel se va y obviamente deja una huella imborrable y un hueco enorme desde mi persona obviamente no solamente como profesional que como ha dicho han sido cuatro temporadas pues espectaculares donde hemos quedado siempre en los puestos arriba segundos primeros primeros y quinto todos los años hemos hecho play-offs y bueno un ascenso y varios play-offs y play-offs en segunda edición B o primera red entonces bueno como bien digo el hueco es muy grande el que deja pero pero tranquilidad en el club al final pues estamos en un proceso ahora mismo de selección para contratar pues un director deportivo independientemente de ello pues la secretaria técnica está Antonio y José que están con nosotros también y independientemente del trabajo que como ha dicho Miguel lo ha dejado y está aquí y pivotaremos sobre ese trabajo y sobre esas dos personas también que están con nosotros y bueno y un proceso de selección más donde pues donde incorporaremos pues una persona que planifique deportivamente la temporada y bueno llevamos llevamos trabajando en ello viendo perfiles y bueno al final como digo tranquilidad para mañana miércoles la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ligero descenso los vientos serán de componente oeste flojos en Linares las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 35 de máxima es todo por hoy volvemos mañana con más información aquí en PTV Noticias adiós